Verdaderamente, su vida, su contribución está un ejemplo para generar un político que sigue y lo sigue. Es la idea de presentar una visión para un pueblo por juzgar. Es la idea de ejecutar lo que va a permitir un pueblo. Es la idea de dar cuenta para el pueblo por juzgar si realmente va a cumplir lo que va a permitir la comunidad. Es un ejemplo vivo que Juan Enrique Rosín, Ajaxi y Aviva, tiene un momento con el Todopoderoso Ayamele en su reino. Y Awe, conozco junto, un grupo diversificado de ideas políticas, de ideología políticas. Sin embargo, así viene junto. El gobierno de Aruba representa al ministro Otmar Odiber, líder del partido MAP, señora Evelyn Weaver Cruz, y miembro del partido PPA y otro de la comunidad aquí. Diversificar cuando está en idea, diversificar cuando está en ideología. Nos hace de superar la diferencia en la opinión de la memoria de un gran arubiano. y seita demostrar la palabra que el pueblo abauticele servidor del pueblo que arriba su estatua. La palabra del servidor del pueblo es un mensaje eclatante de la generación y de el pionero de los 50 años pasado. Ahora no avisa el hombre aquí, el figura aquí, el persona que dedica su vida a hacer una diferencia, a hacer una diferencia para la comunidad urbana. Y nos dé la idea política, la ideología nos porta. Láganos tuma su ejemplo junto con otro grande de la política urbana. Tuma un ejemplo, traja y ofrece y generacionan que siguenos una buena vida y un progreso para un itur. Me quiero agradecer a vosotros que estábamos presentes hoy en nombre del Partido PPA. Me quiero agradecer a vosotros y a honra de don Juan Enrique Rosjin que es la memoria de los 50 años pasado con el Todopoderoso Ayamele del Su Reino. Una gran figura a Bailaganos, 50 años pasado, nuestro pueblo ha progresado y está progresando. Nos está orgulloso de su contribución en la Aruba Genteer y el tiempo en el Antillas Neerlandés.